¡Suscríbete al canal! Amigas, amigos, los saluda Mariano Kloss. Una vez más, tengo el placer de estar acompañado por la voz de la experiencia. Fernando Niembro. Hola Mariano. Una alegría enorme de estar ante un espectáculo de estas dimensiones. Vamos a ver seguro un gran partido. Barcelona viene con el ánimo por las nubes tras haber conseguido un triunfo de visitante. Y se podría decir que con la ventaja que consiguió en el marcador, tiene un pie adentro de la final. La realidad es que pocos equipos han remontado de ventaja como esta, pero tampoco hay que confiarse. ¡Gol! La metió en contra de su propio arco. Se quiere morir. ¡Increíble! Y deben estar lamentándose muchísimo por ese gol en contra. Y no es para menos. Un golpe inesperado, durísimo. Es cierto, todavía queda una eternidad. Pero empezar de esta manera es decepcionante. Vamos a ver cómo reacciona. Anotaron un gol con bastante ayuda. André Gómez. Así se gana el balón, con inteligencia. Es un pase que rompe la defensa. ¡Ahí va! ¡Ahí va a tirar! Fue un buen intento, pero no alcanzó. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. Gran pase a través de la defensa. Corta el balón y frena el avance. Estaba muy bien ubicado. Pelotazo largo del arquero. Busca un compañero. Busca el delantero. A ver si lo encuentra. Insigne. Lindo centro desde lejos. Intenta un pase al vacío. Abre la defensa con un pase entre líneas. Gonzalo Castro. Gana el balón poniendo la pierna. Tiro libre por esa dura falta. Bueno. Otra advertencia. No es hora de mostrar la tarjeta, señor juez. Bueno. Si sigue por ese camino, va a terminar mal. El técnico le debe estar... Gol. 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 Apareció justo para definir. Y con estos goles, realmente le están metiendo muchísima presión al rival. El centro fue lo que marcó la diferencia. Solo hacía falta empujarla con la cabeza. Mostró que tiene mucha fuerza. Una maniobra impresionante. Rafael Barane. Abre muy bien la defensa con este pase. Envió para Messi. Allí va. Tiene una gran chance. La mandan hacia adentro. No la pudo meter de cabeza. Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora, es inentendible lo de los defensores. ¿Cuánta libertad le dan para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas para marcar dentro del área? Hoy no están siendo garantía de nada. Otra vez este hombre deja muy en claro lo que es capaz de hacer dentro de la cancha. Sin dudas, tiene un talento especial. Alguien que, por sí solo, puede definir el resultado de un partido. ¡No te lo quiten! ¡No te lo quiten! Messi. Zabaleta. Autor de una gran asistencia. Pilotazo largo hacia el banderín del córner. Messi. Busca con el centro. Así terminan los primeros 45 minutos. De esta semifinal. Hay dos goles de diferencia en el marcador. Pero la historia puede cambiar en los últimos 45 minutos. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Sergio Busquets. Messi. Vidal abre el juego por la izquierda. La juega profunda. Posición adelantada. Bien por el asistente. Estuvo muy atento. Ay, 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 adelantado por un poquito nada más. Ojo con jugar tan al límite. Conociendo a este jugador, va a seguir jugando al límite hasta encontrar el error de los defensores. Y en cuanto tenga la oportunidad, se la va a mandar a guardar. Bien jugada hacia la esquina. Marcillo. La juega larga. Es un pase que rompe la defensa. Atención, busca un compañero. Qué gran técnica para darle a la pelota. La pelota milagrosamente no entró. Cómo? Cómo? Tampoco. 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 E puló. Tampoco. 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 Enorme pelota Vidal Aleja el peligro por ahora Labra el sector izquierdo Buen pase La tiran al medio Nadie para conectar ese centro Mano largo hacia adelante Vidal Málaga Debe estar Para el árbitro es falta Y tiene un tiro libre a su favor Marcelo Allí la va sacando fuerte hacia adelante Lindo centro Excelente el arquero Buen despeje Estuvo rápido y atento Último cambio Ya no pueden hacer más modificaciones Va el envío al área Tiene el gol Ahí está Gol Uno más señores Han estirado la diferencia Tres Esto es partido liquidado El centro fue exacto Y la ejecución perfecta Qué bien llega a esa pelota Y qué bien pone la cabeza Para desviar la trayectoria Tira un pase largo al vacío Firme la defensa otra vez Lo dejaron venirse con todo No lo piensan parar Abre la defensa Abre la defensa con un pase entre líneas Zabaleta Corta el pase y tranquiliza Atención Puede terminar en gol Pelotazo largo ¿Por qué no tocan por abajo? Digo yo Pelotazo hacia adelante Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance Del equipo rival Uh, justito llegó el corte Bien por la defensa Se le fueron encima rápidamente Y no le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro Ahí está Viene Levanta la pelota hacia el medio Todo parecía perfecto Menos el final Nani Han marcado cuatro minutos más Abre muy bien la defensa con este pase Uy, acaba de salvar a su equipo Gran pase Suena el silbato del juez Se ha acabado el partido Se terminó Había lugar para uno solo Y desde el pitazo inicial Demostraron tener más hambre y determinación Fueron superando una instancia tras otra Gracias por ver el video